Grace Nichols, escritora de Guyana. Declaración desde el edificio Empire State. Todavía recto majestuoso. Gracias a Dios. Tonelada sobre tonelada. Todavía intacto con la imagen de mi King Kong agarrándose. Parte de este sueño del ego dorado y oscuro. Times Square, el Mason Square Garden, el puente Brooklyn, la inquietante voz de esa canción, de ese músico callejero surgiendo de las vigas entre el río Hudson y todos los ojos volviendo hacia mí como polillas ahora que los reinos gemelos se han ido. Yo defiendo cada ventana iluminada por las llamas que atacan una miniatura del Fort Knox. Pero esta noche, esta noche, la creciente luna nueva tan cerca de la estrella palpitante de mi antena, me agita hasta lo más hondo de mis huesos de acero. Y su antigua críptica formación despierta en mí una sede de desiertos. Pero floto tan ligero como una boya, arrastrándome hasta mis raíces de sólida piedra al otro lado del océano, extendiendo una mano Art Deco hacia los minaretes de aquellas mezquitas, indagando si ellas también temblaron cuando el terreno llovió, su justicia desde aviones nuestros, a hacer un barco en esta noche de luna creciente y estrella palpitante, navegando lejos de los trágicos imperios de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!